Esta es la segunda parte de un vídeo en el que voy a retratar las distintas estrategias de mobbing que se están utilizando por parte de varios elementos, varias personas del gobierno de España en contra de mi ley. El objetivo aquí es enseñarte cómo funciona el mobbing, cómo funciona el bullying, cómo funcionan las estrategias que hacen daño a las personas y que se aplican en los lugares de trabajo, se aplican en los centros escolares por parte de aquellas personas que son manipuladoras, son maltratadoras blandas, es decir, que no necesariamente utilicen la agresividad, pero sí suelen estar movidas por el odio y por la envidia para hacer daño a los demás. En la primera parte del vídeo vimos una estrategia que es la estrategia del etiquetado con el fin de descalificar al objetivo del mobbing y esa estrategia la ponía en práctica, el ejemplo que vimos fue la ministra Morant contra Javier Milley. En este vídeo lo que vamos a ver son las otras dos estrategias, la perpetrada por Yolanda Díaz y la perpetrada por el mismo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y se trata de las estrategias del mimetismo por cumplido, es decir, cuando se utiliza el cumplido para camuflarse el maltratador entre un grupo de personas supuestamente buenas con el fin de pasar desapercibido, pero seguir perpetrando daño, haciendo daño a su víctima, y la estrategia del presidente del gobierno de Pedro Sánchez que es la de separar para dejar al objetivo del bullying, al objetivo del mobbing como aislado de alguna manera y entonces ser mucho más fácil que esa persona quede retratada, quede señalada. Y esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Venga, vamos allá. Vamos ahora a la segunda técnica, que es la técnica del mimetismo, sobre todo a través del cumplido, del lovebombing, del parecer la persona adecuada por parte del maltratador, que así gana adeptos, gana aliados a su alrededor con el fin de tener más fuerza para después señalar a quien lo hace mal. Y esto lo hace muy bien Yolanda Díaz. Yolanda Díaz es quizás una de las mejores expresiones de ese mimetismo a través del cumplido, a través de las relaciones de simpatía con las que esos maltratadores se venden como personas amables solamente para conseguir gente a su alrededor, conseguir aliados para después hacer daño a su objetivo. Fíjate, Yolanda Díaz lo dice muy bien. Estamos, creo que como país, hastiados por la política del odio. Yo defiendo la política de los afectos, no del odio. Un odio inoculado por arriba. No son muchos los generadores de odio, pero hacen un enorme ruido y lo inundan todo. Mi ley y otros gobiernos del odio vuelven con los recortes y con el autoritarismo. La política del odio, no me voy a cansar de decirlo, no quiere acabar con la pobreza. Y ustedes saben muy bien de qué va esto de la pobreza. Lo que quieren es acabar con los pobres. Fíjate, Yolanda Díaz está a favor del afecto y del cariño, ¿no? Y mi ley, bueno, un totalitario, ¿no? Claro, claro que mi ley quiere acabar con los pobres. Por supuesto que quiere acabar con los pobres. Quiere que no haya pobres. Lo que quiere Yolanda Díaz es los pobres multiplicarlos. Es que es tremendo. Y encima lo dicen, lo dejan claro. Que lo justo es acabar con los pobres, por supuesto. Lo que no es correcto, lo que no sería justo es que los pobres se expandieran y se multiplicaran. Esto iría muy mal, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero vamos a seguir lo que dice Yolanda Díaz. Frente a esta política del odio hay una política del amor y de los afectos. Ah, frente a la política del odio está la política del amor y de los afectos. Fíjate cómo Yolanda Díaz queda bien contigo. Te va a dar caricitas y te vas a morir de hambre, pero con caricias y con besitos. Te vas a morir de hambre, pero tendrás un pintalabio. Que, en definitiva, se gesta desde abajo, desde lo más profundo. Y creo que ustedes representan una parte fundamental de esa política del amor y de los afectos. Y por ello le doy... Y fíjate cómo después va buscando aliado. Y creo que ustedes representan, ¿eh? Uno que dice unos exponentes, una persona que quieren esa política, que defienden esa política. Fíjate cómo, a través del mimetismo, es decir, a través de todas aquellas... La búsqueda de cualidades positivas en el otro, El maltratador o el manipulador lo que hace es mimetizarse, es hacerse como parte de aquellos en los que reconoce las características buenas con el fin de que aquellos lo vean como alguien bueno, como ellos, que esté de su lado, que esté de su parte, ¿eh? Y claro, esa estrategia lo que hace es separar, ¿eh? Curioso. Sí, las gracias. Les conozco muy bien. Diego, Xaymi Zubiela, que me conoce hace muchos años, sabe que estoy muy implicada con muchas de las organizaciones que hoy nos acompañan. Y yo sé muy bien que ustedes conocen como nadie la realidad de nuestro país. Fíjate, ustedes conocen, son conocedores, tienen experiencia, son buena gente, todos son cumplidos, son risa, ¿eh? Cara Antoñas, ¿para qué? ¿Eh? Para mimetizarse, para camuflarse ella entre ellos, porque un lobo camuflado entre corderos pasará más desapercibido, ¿eh? Pero claro, estamos poniendo al lobo a cuidar de los corderos. Por tanto, por esa política del afecto, de la esperanza, les doy singularmente las gracias. ¿Has visto cómo funciona esta técnica, no? Es evidenciar la característica buena de las personas, toda la persona la tiene, para luego sentirse parte de ella, hacer que esas personas que reciben ese cumplido se sientan a gusto y acepten al manipulador, al maltratador, ¿vale? ¿Por qué? Porque una vez aceptado formando parte de la tribu, él dejará de ser visto, ser vista, en este caso, Yolanda Díaz, como alguien de quien desconfiar, ¿vale? Por tanto, se gana la confianza de las personas a través del cumplido, a través de evidenciar las características positivas, ¿eh? Y a través, por tanto, del camuflarse entre aquella persona que ella misma tilda de personas buenas, de persona válida, de personas valiosas. Y esto seguro que esta estrategia la has visto en tu lugar de trabajo y alguien la ha practicado contigo. Estoy convencido de que, si no la han practicado contigo, has visto a alguien que lo ha practicado con otros, ¿eh? O has sido víctima de alguna dinámica de mobbing, de acoso grupal, en la que una persona, un cabecilla, ha conseguido acólitos a su causa gracias a esta estrategia, ¿eh? Pero, cuidado, hemos visto Diana Morán, el etiquetado, hemos visto con Yolanda Díaz, el camuflaje a través del cumplido. Y ahora, vamos a ver, con Pedro Sánchez, otra técnica que es el aislamiento, el hacer el vacío a aquella persona que se ha identificado como el objetivo del mobbing. Mira. Por ejemplo, bien, las grandes empresas alemanas, que han decidido movilizarse para frenar el voto de la ultraderecha y defender a la democracia alemana. Según esas empresas, los discursos ultraderechistas, y cito textualmente, dividen a nuestra sociedad y ponen en peligro nuestra prosperidad. Cierro comillas. Quiero agradecer el ejemplo de las grandes empresas alemanas. Porque ese fue, precisamente, lo que pedí en el último foro económico de Davos el pasado mes de enero. Que las empresas se implicaran en la defensa de la democracia y de la buena política. Porque nacen y crecen con ellas y también es tarea de ellas defender la democracia. Lo saben, por ejemplo, bien. Apropiarse de la palabra democracia, primero, ¿no? Para después generar acólitos y agradecérselo. Fíjate cómo Pedro Sánchez con este discurso lo que está haciendo es marcar un ejemplo a seguir. Las empresas alemanas se han volcado en contra de la ultraderecha. Si vosotros vais a hacer lo mismo, estaréis actuando positivamente. Incluso esto se suele utilizar con ejemplos, ¿no? Ejemplos de quién lo ha hecho de una manera parecida, pero básicamente lo que se pretende es separar. Separar, dividir, para vencer, ¿no? Para aislar a una parte y dejarla sola. Básicamente, Pedro Sánchez con este discurso lo que está pidiendo es que las empresas aíslen y dejen solos a aquellos defensores de ciertos principios simplemente porque son ultraderechistas y están en contra de la democracia, ¿no? Es curioso, ¿eh? Con esto has visto los tres elementos, has visto las tres estrategias juntas. El etiquetado, has visto el camuflaje a través del cumplido y has visto la separación para hacer el vacío. Todas estas técnicas se están utilizando como un conjunto de estrategia de mobbing en contra de todos los principios que encarna la figura de Milley, una figura libertaria que ha venido a sacudir el concepto clásico de Estado, Estado paternalista, Estado administrado por grandes poderes que se sienten amenazados, amenazados por esta filosofía y bajo esta amenaza están tan dispuestos a aferrarse en el poder que han emprendido una guerra, una guerra de odio y bullying a la desesperada para no perder esas cotas de poder. Pero bueno, me gustaría saber qué opinas tú de todo esto. ¿Estas estrategias las has visto tú a tu alrededor y dónde? ¿En el trabajo, en el colegio has sido víctima o ha participado sin quererlo, sin saberlo, sin ser consciente? En fin, escribe en los comentarios, tengo muchísima curiosidad de leerte y ojalá pueda contestarte también. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad y siempre utilizando la psicología donde sea posible para extraer estrategias, cuestiones, cosas que puedas ver más claras con el fin de aplicarlas a tu vida y protegerte de aquellos que quieren hacerte daño. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.